Música 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 Ok, regresamos, regresamos a un nuevo evento con ustedes Cambia de bailarón para que todos bailen, regresamos Música 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 De México salgo al norte, donde destina la frontera Yo no cargo pasaporte, tampoco cargo chequera Pero me sobra el deporte, a pasear cualquier huella Música 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 En Allende y Monterrey, conoce un amor sincero Pero en Sabrina Sidalgo, le consigue su relevo Se me quedó en San Antón, ganar el barco en la red Música 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 Era Ezequiel Coronado Y su hijo de 15 años Enseñaron sus caballos Y de un muchacho montado También llevaban pistolas Y un 30-30 plateado Por esta mancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mí tú no has ido al pueblo Ahí están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día 7 de mayo Por tu mamá me esperaba Afuera con los caballos Y un día cobrado una cuenta Por la venta de un caballo Estaba ramontando Con cuatro de sus hermanos Y un día cobrado una cuenta Y un día cobrado una cuenta Y un día cobrado una cuenta Se acabaron las palabras Y un día cobrado una cuenta Y un día cobrado una cuenta Por la gente Y un día cobrado una Fair Y un día cobrado una cuenta Que lo llevas en la habitación Y un día cobrado una cuenta Para que vivas tranquilo, allí viven los cantos, ellos son mis enemigos. ¡Gracias! 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 Solita pero llena de ilusión 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 ¡Gracias por ver! 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 Nomás dejaron la trilla y rayones de caballo Los tres de aquella pandilla, los tres serán buenos gallos Vamos a saltos de silla, detrás de los coreanos Por ahí los llegan paseando, tomándose una celada Muy sin pendiente al trabajo, nomás echando tantea Solo cuidan sus caballos, Pedro José ya que estaba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Arregulgue! ¡Saludos para la ciudad de Almaye, la calzada y los charcos! ¡Y tú, la tamaulín, más claro que eres parte de Raimundo Navarra! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! Ok, continuamos vamos a darle para Santos, para Inésio Camacho Héctor Camacho Renato Camacho Ah, para la subida de Lázaro Para el teclote Estén buenos días A dedicar este corrido Para todos los amigos Los... Están los tratados de la raza de Ciudad del Maíz De parte del amigo El Centenario La raza de Nuevo Padilla De parte de los amigos acá, Coyazos Quieren el corrido de Gallego Blanco Ahí le va Sí, bien Ok, continuamos Vamos a continuar el proyecto El más de las paredes Como las peticiones Esto dice No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las bancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Aunque me siento 20 años Me pierdo en unas caderas A poco nunca le fallo A una dama Lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una montura Y que no usara una dama Así es pues la muerta Si al cielo mi alma reclama Está entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Aunque me siento en gallo Me pierdo en unas caderas Al cuaco nunca le fallo A una dama Lo que quiera Cuando yo muera Quisiera Que con mi cuero forrara El coste de una montura Y que no usara una dama Así es pues la muerta Si al cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Ok 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 Seguimos avanzando Con más de la música Con más de la alegría Con más de la alegría En esta noche Saludando Claro que si Por otra la receta Que nos está acompañando En esta noche Por ahí a todos ustedes les enviamos el saludito cordial Esperamos que lo estén pasando bonito Claro que sí, por ahí para la quinceañera Les deseamos que se lo estén pasando muy felices Muy contentas en esta bonita noche En esta noche de su fiesta, claro que sí Por ahí les saludamos Por ahí para el buen amigazo, para Vittorio Palmillas Ándale que por ahí Vamos a enviar por ahí Dice su saludito Dice Dice por aquí El saludo cordial para Vittorio Palmillas Por dos amigas, claro que sí Dice Con la canción Dice por favor Las cuatro camionetas Ahorita les agradecemos con los cuatro camionetas Feliz para Vittorio Palmillas Ándale, claro que sí, saluditos Hoy vamos con esto que se llama Dice no sube noticias, sí, compadre Dice Y síganlo, vayamos, compadre Dice no sube noticias, sí, saluditos Dice no sube noticias, sí, saluditos Dice no sube noticias, sí, saluditos Sí, saluditos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sobre todo. Gracias. 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 Felicidades. Lucía. Ángela. Y bueno. Sobre todo. También agradeciendo. A nuestro patrocinador. El buen amigo. Filomeno. Rosales. Hasta la Unión Americana. Mi compa. Se quedó con el boleto de avión. Hombre. No pudo viajar por el mal clima. Pero mi amigo. Esperamos que este video haya sido de su total agrado. Para volvernos a ver. Aquí en el rancho. Mi gente. Nos vemos en la próxima. Esto fue. Kobe para la banda.